El Estado en bloque intacto a La Habana, ya que compone todas las exigencias de las víctimas y entre esas cuatro condicionantes que no son negociables, y es la liberación de los secuestrados que tengan vivos, la liberación de los menores reclutados con la veduría de la Federación de Víctimas de las FARC, la entrega de las fosas de todos los secuestrados y desaparecidos y la georreferenciación de las minas antipersonas. Son las condiciones que ponemos desde la Federación de Víctimas de las FARC para que den resultados humanitarios producto de esta renegociación. Un segundo bloque de propuestas que son una respuesta a las 297 páginas donde había un montón de garantías y de facilidades y oportunidades para nuestros victimarios y esas propuestas que están consolidadas en nueve páginas responden directamente a ese acuerdo, a esas 297 páginas. Por eso hemos pedido que en bloque se acepte todo el documento. Hemos entregado al gobierno una lista de 468 secuestrados que están desaparecidos y esa lista sigue creciendo porque la gente ve que hay una nueva oportunidad de esclarecer dónde están esos seres queridos. Entonces queremos decirle a todas las víctimas que tengan un secuestrado o un desaparecido que pueden enviarnos la información para que queden incluidos allí y mandemos una segunda lista del horror a La Habana y que ellos nos den respuesta. Así que este es uno de los documentos que les hemos entregado y que le pedimos a la delegación del gobierno en La Habana que le exijan a las FARC respuestas. No queremos negociadores mensajeros. Queremos que se la guerreen y que exijan que haya una respuesta de estos 468 más la segunda lista que la estaremos entregando próximamente. En cuanto al tema de ideología de género, por primera vez el gobierno nos escucha de una manera clara, contundente, especialmente las comunidades cristianas, que tenemos el enfoque de familia y vemos que debe ser la principal víctima reconocida dentro de este acuerdo. Por supuesto que queremos reivindicar los derechos de la mujer, de la mujer víctima, pero también debemos mirar los demás miembros de la familia. Pensamos que desde el preámbulo del acuerdo hasta el final debe verse el enfoque de familia, quitando el elemento enfoque de género porque ha traído mucha confusión y distracción para llegar a un gran acuerdo entre todos los colombianos. Igualmente hemos sido escuchados por el gobierno en lo que es la parte de la defensa, de la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de cultos y el derecho igualmente a toda la amplitud en el acuerdo de que se han reconocido las víctimas cristianas y de todos los clérigos igual las comunidades que han sido afectadas dentro del conflicto armado. También hemos hablado de la importancia de la mujer como víctima del conflicto armado de que ella no se haga igual sino que sea superada en el trato porque ha sido humillada, ha sido violada ha sido desplazada, ha sido echada a un lado y nosotros queremos unirnos para levantar la imagen de esa mujer como personas que practicamos el hogar, la familia, el matrimonio y los conceptos bíblicos que nos dejó Dios los hemos tomado para plasmarlo en el concepto profundo de la familia. Muchas gracias.